Al mortorio de Heriberto Tejeda, Buldó, acudieron la gobernadora provincial Ángela Yadira Váez, el alcalde del municipio Santos Ramírez, el secretario general del Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno, doctor Juan Germán, y representantes de distintas entidades. En medio del velatorio, la señora gobernadora valoró los aportes de Heriberto Tejeda a la lucha por una sociedad mejor. Un legendario dirigente del antiguo partido y del hoy PRM, realmente un hombre que gozó y aún lo recordaremos siempre en nuestros corazones como lo que fue un hombre recto, con una autoridad firme, pero de un trato afable. Y una familia realmente honesta, honrada, solidaria, que sabemos que sobre ello va a estar el legado de su padre y de su pariente. De igual manera, el alcalde Santos Ramírez, quien acudió a darles el pésame a las familias Tejeda Pimentel, dijo que la provincia y en particular Salinas de Puerto Hermoso, ha sufrido la pérdida de un gran hombre, fundador del PRD y del PRM. Sí, muy lamentable la pérdida de Burdó, como le decían, hombre que fue regidor del municipio de Baní, fue administrador de Salinas, fundador del PRD, del PRM, un hombre que luchó de manera incansable en los 12 años, que fue apresado, que tuvo represaria, muy querido en esta comunidad, muy solidario, pero lamentablemente se nos fue, que es una ley de la vida. También a nombre del Partido Revolucionario Moderno manifestó su pesar por la muerte de Burdó, el secretario general de esa entidad, Juan Germán, quien a la vez valoró sus aportes y sacrificios a favor de las libertades públicas y el desarrollo en democracia del país. La sociedad ha perdido a un gran hombre, Salinas ha perdido a un gran hombre, porque el compañero Burdó siempre fue un luchador por los más necesitados de esta comunidad, fue perseguido en aquellos tiempos difíciles, y nosotros como partido sentimos un profundo dolor al saber que un hombre de la talla del compañero Burdó, un hombre leal, un hombre serio, un hombre amigo del amigo, un hombre que nunca flaqueó a sus principios, por lo que nosotros no le decimos un adiós, sino hasta luego. ¡Gracias!